Facundo Luzo, felicitaciones, el más rápido del primer entrenamiento. Sensaciones iniciales de lo que ha sido este arranque de actividad. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias. Me sentí confiado con el auto desde la primera vuelta, me dio seguridad y eso nos permitió ser los más rápidos. ¿Cómo sentiste el auto y también algunas cosas a mejorar de cara a lo que continúa de actividad? Tenemos que mejorar la idea de trompa, que ha marcado el Renault en este primer entrenamiento, así que en eso está trabajando mi ingeniero. ¿Cuánto se puede mejorar? Porque ha sido una tanda que ha sido carulosa, pero con el correr del día el tiempo puede cambiar y también el clima. Bueno, en cuanto a décimas no lo sé cuánto podemos mejorar. Indudablemente era el mejor momento del día, era el momento más fresco que vamos a tener, pero también con el pasar de las tandas vamos a empezar a tener goma nueva para girar y seguramente la puesta a punto en un mejor nivel. Así que, bueno, creo yo que vamos a mejorar el tiempo, lo que no sé es cuánto. Facu, un poco, ¿qué opinan de este sistema? Se vuelven a las penalizaciones, uno va a penalizar porque está adelante en el campeonato, pero también tiene dos carreras para sumar y fuerte. Es clave esta fecha para mí en función de descontar con respecto a la punta del campeonato. Hay 45 puntos en juego, 5 por la Pol, más 20 por cada carrera, así que, bueno, vamos en busca de descontar. ¿Y qué opino con respecto a las penalizaciones? Como gustarme no es lo que más me guste, pero indudablemente creo que es lo que más espectáculo dio en esta categoría. La última. Se han confirmado los invitados, vas a ir con Ponce de León. Un poco, ¿qué sensación te genera tener un tipo de tanta experiencia para correr una carrera especial como los doscientos? Bueno, estoy muy contento de que Gaby haya aceptado mi invitación. En algunas otras oportunidades lo quise tener conmigo y no fue posible, y bueno, ahora lo hemos concretado. Así que agradecido a él por confiar en mí, por confiar en todo mi equipo, en mi conjunto, y bueno, feliz de tenerlo como invitado. Paco, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de fin de semana aquí Mendoza. Dale, fuerte abrazo para todos.